¡Suscríbete! Día de los muertos Un pez por cada cadávera Al sur, un aire mortecino bañó la costa de piedra Suena Suena algo Suenan recuerdos recientes Sensaciones de dolor Y de calma Una calma grande Y callada Que atraviesa en el tiempo el dolor profundo Ya está Y se mueve con las olas Y se mueve con las olas Y se mueve con las olas Aparecieron también las flores Nadaron juntos hasta la muerte A veces aparece una cortina negra Que no deja de haber Algo suena Lejos Resuena como adentro Fue un viento repentino Una marea Un fin Un fin Un ojo Abierto Que ya no ve eso Un ojo 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 Un ojo